¿Y qué tal las veces? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla el día de hoy. Mi nombre es Andrés y bienvenidos a un nuevo video. Y no, 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 aún no tengo intro, entonces no voy a mandarle intro. Sí, ya sé que me ausenté casi dos meses, fue un mes largo. Este video no es para disculparse, este video es para pasar un buen rato. De hecho, de esto se va a tratar el video. Mientras estuve en este supuesto receso, me pasaron cosas extrañas, muy extrañas. Unas situaciones de verdad incómodas. Por eso hiciste un pequeño listado de situaciones que no querrías que ni le pasaran a tu peor enemigo. Situaciones en las que desearías no haber nacido. Situaciones en las que sientes que tu suerte acabó. Situaciones en las que te sientes el hombre más desafortunado del mundo. Aquí están. No, pues una chimba, ahora que me acabo de mojar, mucho mejor. Cabrón. Si te dejes de ser amargado, más bien goces en la fiesta. Uy, ya veo a esa hembrita que está por allá. Está muy buena. Y viene para acá. Yo mejor me voy. Espera, 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 espera. No me voy a ir solo. Espera. Su madre. ¿Y ahora qué le voy a decir? Muy bien, Andrés. Ese es el momento que has esperado durante toda la noche. Es una mujer. No la cagues. No la cagues. Esta hembra es tuya. Vamos. Hola. Hola. Me llamo Mireia. Yo me llamo Andrés, pero me puedes decir Andy si quieres. ¿Quieres una verdad? Ah, mierda. No me acordaba que lo hace bailar. ¿Y ahora qué le voy a decir? Bueno, no importa. Vamos a darle. Claro. ¿Qué estás haciendo? Amor, ¿puedo usar el baño? Sí. Cagar es todo un ritual. Bueno, sí, sí, voy, sí. Me va a tocar poner música en mi celular. Que estará pensando. ¿Mi amor está bien? Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, esta va por ahí. ¿Qué? Numeral cagando. Numeral, casa, numeral de mi novia. Ay, no puede ser. No hay papel. No hay papel. Oye. Disculpa. Sí, dime. Está haciendo muchísimo calor. ¿Sabes que sí? Muchísimo, diría yo. ¿Me puedes traer un vaso con agua? ¿Un vaso con agua? ¿Ya? Sí. Es que tengo muchísima sed. Tiene que ser ya, 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 ya. ¿Qué te puedes esperar? ¿Cinco minutos? Oye, es que tengo demasiado calor. Bueno, ya voy. ¿Estás bien? De maravilla. Claro, ya, ya, ya voy por su vaso de agua. Ya voy. Oh, shit. ¿Qué pasó? No, eh, se cayó algo por acá, güey. Mi torpeza, ya, ya voy por el agua. Oye, oye, mira. Se tengo el vaso. No, 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 no. Ah, 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 ah. Ay, papá, esto no es lo que parece. Ah, esto no es lo que parece. A ver, mi hijo, ¿qué es lo que usted está viendo? Hágame sentir orgulloso. No, papá, no. Papá, no. Y hasta aquí el video de hoy Asfaces espero que les haya gustado muchísimo No se les olvide darle un pulgar arriba Y compartirlo con sus amigos Y también suscribirse Bueno pues si quieren ¿no? Ya vamos por los 1300 y algo Vamos a llegar a los 1400 Ah se me olvidaba un saludo para Jason Basto Y para Rubi Mantilla Y nada Asfaces un gran inicio de semana Y nos vemos si Dios quiere Y si Dios lo permite la próxima semana Chao